Bueno, voy a ser de ángel y Luis Díaz se tiran conmigo. Estoy mirando de frente, pasar la vida mujer apurando sin un pobre, sin tener donde dormir. Los amigos no se aleman, se torean con gambetas Camila no quiere dorar, se entrebró con un giro. Los últimos cuatro mangos traté de multiplicarlo y jugando la divisamos por el pecho de esos partidos. Y en la carrera siguiente, le boté Rubén Quintero y el maestro ya bendijo, el todo jamás y todo. Si hasta vio a la querida, a mí se tira conmigo. Ya no escucho más estrellos, su puerta no aguanta más. El patrón me canta chingo, el bolín me ha empaquetado, su puerta me ha clausurado por no poder me acordar. Nunca vi de mi vida enreda, tanta misiadura junta. No la veo ni siquiera, por una casualidad. La providencia es tan setera y hasta el bocón de la tienda. Me mira como diciendo, ¿en qué cosas andará? Pobre, pobre la piba del pibre. De toda alcanecita, le daba los cigarrillos de Sotamanga al pasar. Un chabón, un chabón que nunca falta, hizo correr la bolilla. El viejo la campanea y ya no puedo fumar. Y el corazón amurado, me está tirando la bronca. Aguanta, ferocia, bolcha, que si no pierdo la fe. Si hasta la ruta es lulí, con la tondra ponte chula, por falta de venezolta, llegué a llamar el que no sé. Pobre, pobre la piba del quioco, de todas las tardesitas. Me daba los cigarrillos de Sotamanga al pasar. Un chabón que nunca falta, hizo correr la bolilla. El viejo la campanea y ya no puedo fumar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!